Está siguiendo su curso, digamos, burocrático normal. Ya le hemos entregado toda la documentación que nos han pedido. En el curso de esta semana, hoy día máximo, los dos bancos van a enviar toda la documentación a sus oficinas de riesgo de crédito, tanto en Cochabamba como en Santa Cruz. Y nosotros esperamos que hasta el día viernes los directorios ya puedan aprobar y facilitar ya la otorgación del crédito. El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación del Departamento, Rubén Ardaya, informó que en estos días se van a concretar los créditos de la banca que solicitaron en pasados meses desde la Administración Central para cancelar deudas económicas a las empresas y a las instituciones públicas de las provincias. En las próximas horas, el Ejecutivo Departamental enviará un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija para que pueda autorizar los desembolsos de recursos a cada una de las instituciones públicas en la región. El siguiente paso es que nosotros vamos a enviar un proyecto de ley a la Asamblea ya para que la Asamblea apruebe la ley y de esta manera se puedan ya empezar con los desembolsos. Estamos en los plazos establecidos, estamos en los plazos correctos, hemos cumplido con todos los requisitos que nos han planteado los bancos y nosotros esperamos ya que la próxima semana nosotros enviemos los proyectos de ley para que la Asamblea pueda aprobar y se puedan iniciar inmediatamente los desembolsos.